El Viejo Río Cruzando el amanecer Como un gran camano tal Lleva la balsa en su locoba y ven Rumbo a la cosecha, cosechero yo sé Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco quebrachera y montarás Prenderá mi sangre con un ronco zapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo De corrientes vengo yo Barranqueras ya se ven Y en la costa un acordeón Gimiendo va su lento chamame La tierra del Chaco quebrachera y montarás Prenderá mi sangre con un ronco zapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Quiero yo Quiero yo Quiero yo En el surco mi sombrero